El regreso a clases en CRT es toda una polémica. Varias instituciones educativas se preparan para el regreso a clases. Un grupo de padres de familias quieren y otros no. Además, profesores con enfermedades tampoco desean arriesgarse. Sin embargo, directivas de la Institución Educativa Santa Teresa, obedeciendo el Ministerio de Educación Nacional, se preparan para el regreso a clases presenciales el 16 de julio. Bueno, la Institución Educativa Santa Teresa CRT, por directiva departamental y la resolución nos invita a que a partir del día 12 de julio los docentes regresen a las instituciones. Estamos esperando todavía directrices generales de la Secretaría de Educación Departamental y de ADEMACORO para ver si el regreso va a ser a partir del día 19 o antes. En CRT, la iniciativa del plan de alternancia en el regreso a clases solo lo aplicaría en ciertos colegios privados, mientras tanto los públicos siguen renuentes por el riesgo de los profesores mayores. En esta semana que hemos estado entregando los paquetes alimenticios, muchos padres de familia se me han acercado a preguntar cómo está la situación. Yo les muestro el decreto y la directiva presidencial donde les explico que no es que yo quiera hacerlo, sino que yo estoy obligado a hacerlo por directiva ministerial y directiva departamental, porque nosotros tenemos que cumplir unos procesos y esos procesos aquí dentro de la institución se están haciendo. Por su parte, voceros de la Federación Colombiana de Educadores FECODE se ha opuesto al regreso a clases considerando la alternancia como un riesgo y sin condiciones seguras para enfrentar el tercer pico y la meseta de la pandemia que actualmente se está desarrollando. Bueno, la resolución departamental es muy clara. O sea, nosotros como rectores no somos supervisores, simplemente nos obligan a entregar un listado de las personas que asisten a la institución y yo diariamente llevaré el control de la asistencia e igualmente seré enviado a quincenal o mensual, como ordena la Secretaría, y en este momento es mensual, para hacer el reporte a nuestro ente gubernamental, que en este caso es la Secretaría de Educación Departamental. Ok, nuevamente repíteme su nombre y su cargo. Daniel Alfredo Cano Álvarez, rector de la institución educativa Santa Teresa de Cereté. Asimismo, Ademacor Cereté rechaza en el regreso a gradual a las aulas, ya que no tienen las condiciones mínimas de infraestructura y medidas de bioseguridad que han pedido en reiteradas ocasiones la Ministra de Educación. Al cierre de esta edición, Ademacor Cereté contactó indicable y se pronunciará en las próximas horas al respecto al tema.